¡Hola! ¿Qué tal? Los recibimos desde el Saitama Stadium 2002. Disfrutando estamos con todos ustedes. Y junto a Fernando Niembro vamos a brindarle todos los detalles de este tremendo partido. Amigos, soy Mariano Klos. ¡Hora Mariano! La tan esperada semifinal. ¡Es un buen momento, Don Niembro! ¡Hora Mariano! ¡Linda pelota la recibe! ¡Esta puede ser! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Por poquito! ¡Meten la pelota! A veces uno se deja llevar por la emoción y por las ganas. Pero la realidad es que es muy difícil desde esa distancia. Siempre resulta... Gran pase a través de la defensa. Dispara al arco. ¡Gol! ¡Gol! Parecen dispuestos a ir a buscar el triunfo. Me parece que va a ser un lindo partido. ¡Gol! La maniobra la tiene pegada. La maniobra la tiene pegada. ¡Gol! Lo gritan todos los hinchas. Quiero creer que esto es lo que se llama una definición para un cuadro. Estos tiros son una pesadilla para los pobres arqueros. La pelota se mueve para cualquier parte. Y hace imposible saber dónde va a ir a parar. ¡Gol! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hizo todo fácil, controló la pelota, acomodó el cuerpo y sacó un remate tremendo. Parece sencillo, pero créanme que no lo es. ¡Labra el sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡Gol! 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 ¡Otro más! Y ahora, ahora sí que encontraron su mejor ritmo. Le dieron tiempo, le dieron espacio. Prácticamente le dijeron, ¡tomá y hacelo! Messi es peligroso cuando tiene espacio para patear. No se entiende cómo no lo marcaron. Muy flojito lo de la defensa. Termina pagando caro su pasividad. ¡Gol! 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 como dos jugadores entienden y están en sintonía, se produce este tipo de genialidades. Una maniobra espectacular. Gran pase a través de la defensa. Pasó muy bien. Se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Juega la pelota y la pica. Abre bien el balón. Allí va, tira el buscapié. ¡Gol! 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 Convirtió y festeja con la gente. Esto es demasiado. Demasiado para el rival. El partido se terminó hace rato. Pero qué libre lo dejaron. Increíble. Un regalito de la defensa. Imposible errarlo desde ahí. Esto es lo que pasa cuando le das espacio a jugadores con estas condiciones. No fue nadie a cerrarlo. Les va a ir muy mal si siguen defendiendo así. Es un pase que rompe la defensa. La agarró genial. Allí está. ¡Gol! ¡Gol! Acarició la pelota. Diga algo, Donniembro. ¿Cómo vio esta jugada? Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. ¡Gol! 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 ¡Atención! Creo que se vio un cambio Sí, hay un jugador listo para entrar Gran pase a través de la defensa Lindo pase, a ver qué hace ¡Atención! Puede convertir ¡Qué terrible reacción! Desviado el remate por la izquierda Abre muy bien la defensa con este pase Se va con todo hacia adelante ¡Gol! 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 ¡Qué bien le pegó! Me agarro la cabeza Impresionante disparo Imparable La colocó bárbaro Mariano Bien lejos del arquero, como tiene que ser No sé si la quiso poner ahí O le salió de casualidad Pero de todas maneras, fue un gran gol Neymar busca ver quién la quiere Brillante resolución, magnífico Ahí está el gol de Neymar ¡Gol! Definió magnífico Y esta, esta definición es sin duda Una definición de otro planeta Esto es lo que mejor hace La distancia era la ideal Y tenía el ángulo perfecto ¡Gol! 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 ¡ Amigos, esta historia se ha terminado. Me da la sensación que el gran ganador hoy ha sido el equipo. Todos hicieron su aporte, es cierto. Y se han ganado en el final. Se juzgó con muchísimos nervios, como todas en el final. Pero impusieron toda su jerarquía y ahora están a un paso de la consagración.